Dos camionetas blindadas, refletas de hierba mala Bajaron desde la sierra a las seis de la mañana Al pueblo de San Bernardo, una avioneta planeaba Hola que tal chicos, este es un anuncio de la nueva historia, la historia de Estrellita La Niña Sicario es una historia donde me estoy basando en hechos reales Que suceden desgraciadamente en algunos países, principalmente como en México Estoy recreando la historia, leyendo artículos o noticias de hechos reales de estos niños sicarios Y estoy informándome para recrearles esta historia Si tienes algún artículo de una noticia real ponme el link o envíamelo en Facebook o Instagram También el propósito de este video es que necesito chicos, actores, personajes Necesito los secuestradores y un policía Tienen que estar vestidos como estos, como están viendo estos son los secuestradores No necesitas ser la ropa exacta, simplemente creen un avatar con cara de malos, de narcotraficantes Y todo eso, la ropa, un sombrero, el policía si tiene que ser con esa ropa exacta Si eres mujer y quieres salir de un secuestrador o el policía puedes hacerlo Y otra nota es que no necesitamos a Estrellita, Estrellita ya está hecha el personaje No niñas, solamente estos personajes Les muestro nuevamente los personajes Voy a necesitar como 4 personas Policías y secuestradores o narcotraficantes como les quieran llamar Recrea tu personaje, envíamela por Facebook o Instagram por mensaje privado Y yo estaré escogiendo a los mejores avatars recreados con estos personajes No necesito niñas chicos, les recuerdo Estrellita ya está creada Y si eres elegido para ser el actor de esta próxima historia Necesitas tener mucha paciencia ya que las grabaciones duran mucho Y casi siempre son en la noche Si unes todos estos requisitos podrás salir y tu nombre aparecerá en el video Como actor de esta historia, va a ser una super super historia Les va a encantar